¡Suscríbete al canal! Así que vamos a ello a responder las preguntas que ustedes nos hicieron Cada pregunta que leamos vamos a meterle 5 vomitas a Aladin Abdul Así que vamos a empezar con el reto ¿Cómo se conocieron? Nos conocimos por Facebook porque ella subió una historia y yo se la respondí Y me la seguió, luego dimos el salto a Whatsapp y hablamos ahí un rato hasta que le dije que... Chévere Hasta que le dije que me gustaba y bueno... Lo borró el mensaje Estuvimos ahí unos 2 meses hasta que nos vimos en persona y pues funcionó así que... Yo tenía una aplicación donde podía ver todos los mensajes eliminados Y fue por eso que me pude enterar que yo le gustaba Si no, no hubiera pasado nada A mí no me cuentes tu vida domingo Así es cuando pongo un condón Así Esto va a flotar Según yo va a flotar con menos de 100 ligas pero ella dice que 170 no me va a ser suficiente ¿Aquí? Te echó a prueba esto, dijiste que te quisiste Ahorita no Está chéverazo Parece que vamos a hacer un príncipe ¿Qué edad tienen los dos? Yo tengo 17 años Yo tengo 18 Nos llevamos por 13 meses ¿Qué? ¿Cómo estás son? Así es como va yendo nuestro pequeño aborto ¿A tu novio le gusta FNAF? No es que no me guste Solo que no sé nada de FNAF Solo una vez he jugado hace años Y últimamente me he dedicado a ver uno que otro video para entender todo esto Porque es un estilo de juegos que me gusta Pero antes me dijiste que sí escuchaba las canciones Ah, eso sí, las canciones me gustan Dos Tres ¿Qué cosas tienen en común? Yo creo que puede ser que ambos nos gustan Algunas franquicias de fantasía A mí me gusta Harry Potter A ella le gusta Star Wars Yo hago cosplays malos en mi Instagram Ella hace cosplays buenos El humor, yo creo Ah, el humor, el humor Humor negro Nos podemos reír de cosas Que generalmente No deberían ser motivo de risa Ahí está La verdad es que no tenemos Demasiadas cosas en común Y es cierto entonces Que los puestos se atraen Más ligas Más minutos Y más minutos Significa más dinero Y más dinero Significa mejor Muy bueno ¿Qué? ¿A tu novia le gusta el tipo de contenido que haces? ¿Te gusta el contenido? No Me encanta Ah Soy retrol Si tu novia te engaña ¿Matarías cinco niños Y los meterías en animatrónicos? Yo creo que sí ¿Sabes qué vamos a hacer? Vos anda leyendo Mientras yo le meto liga ¿Se enamoraron a primera vista O con el tiempo? Esa es una buena pregunta Básicamente Como dije Nos hablábamos por Facebook Pero antes de eso Nos habíamos Estalqueado Y ya conocimos bastante Uno del otro Y fue por eso Que empezó Nuestro interés ¿Soy yo gente O está abollado? Pero por si acaso Vamos a mantenerla A una distancia Cerca Es un demente ¿Qué fue lo primero Que pensaste Cuando la viste Por primera vez? Cuando la vi en persona Por primera vez Me quedé en shock Un rato Pero fue como que Mi cerebro rápidamente Y hizo Despertá gente Mío Está frente a vos Decirle algo Y así Pero la verdad Es que me quedé loquísimo Siempre pienso en eso ¿Qué es lo que más le gusta Del uno al otro? Yo creo que Lo que más me gusta de ella En primera es Cómo es ella Físicamente Me gusta mucho Después Cómo es ella Porque ella es una persona Muy solidaria Que ayuda A la gente Que me ayuden A hacer estas peligrosidades Me gusta que cante Es una mujer increíble En eso Me gusta su sonrisa Aunque él no sonríe Casi nunca Según él Tiene una sonrisa fea Pero a mí me encanta Es muy tierno Porque Tiene unos dientecitos Pequeños Creo que Dos dientes de él Hacen uno mío Me gusta su seriedad Es bien intenso La verdad En cualquier situación Conoces la expresión Ir al grano Seguirás haciendo doblajes En el canal Si este tipo me pide Con gusto lo hago Según yo No me salen bien Porque mi voz es rara Así está yendo Nuestro pequeño bastardo Ahí está cubierta Su inexistente cara Ya casi Y ya está bollado ¿Cuántos hijos Quieren tener? Yo creo que dos Cuando uno se quiere Separar de alguien Tiene mucha confusión A veces en la cabeza No puede ser Que le hayamos metido Más de 170 ligas Y no haya explotado Esta cosa Yo creo que Yo te dije Es que las pusimos mal Mira está muy disperso Tiene que explotar Yo te dije Yo te dije Las mujeres Siempre tenemos La razón Ok Aquí estamos Con la sandía Ya nos dio miedo Porque miren Esa rajaduranga Que tiene Y encima está botando No sé Sangre de sandía Y está sonando Y no tengo batería En la cámara Y los perros Están ladrando No Bueno vamos a ver Que ocurre Joder Para cabrar más ligas Con eso Va a ser suficiente Yo que iba a saber Para que Esa se Ay no hacía Estela pues No sé Como ponerla Siento como sale El jugo Sabes Pero Pero nomás no Yo creo que así Si No Creo que compré La peor sandía De todo el mercado ¿Sabes? Mira esto Que asgo Por poco Y te haces una parada De mano ¿Sí? Y bueno entonces Ha sido por el video De hoy No olviden pasar Por las redes sociales De nuestra querida invitada especial Y listo Nos vemos hasta la siguiente Adiós Y ahora Los saludos Un saludo para Un saludo para Un saludo para Si quieres un saludo Sígueme por Twitter O en Instagram Enlace en la descripción Nos vemos hasta la siguiente Adiós 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 Adiós